El acusado de causar la desaparición y posterior muerte de Adriana del Valle Caballero será juzgado por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos. La novedad se confirmó recientemente, luego que César Raúl Villanueva, alias El Misionero, prestara conformidad de someterse a esa modalidad que ya en tres oportunidades se ha realizado en nuestra ciudad. La Fiscalía reunió elementos de prueba por los que tiene acreditada la responsabilidad del detenido en el lamentable episodio que se remonta a la tarde-noche del domingo 20 de noviembre de 2016. La joven era madre de un pequeño hijo y se había ausentado ese día del domicilio de calle 53 al 4300 en el que residía con su padre. A partir de ello, nunca más se tuvieron noticias de su paradero hasta la conclusión en que arribó la investigación policial y judicial. La denuncia por su desaparición fue efectuada por la familia en los días posteriores a los que habría sido el fatal desenlace. Entre las pruebas que complican a El Misionero, consta su imagen y la de la víctima que fue captada por una cámara de seguridad del municipio en avenida 59 y ruta 228, el mismo día en que Adriana abandonó su hogar. En la quinta ubicada en el camino viejo a La Dulce, lugar donde trabajaba el acusado, se hallaron varios efectos personales de la joven y hasta una prenda íntima que fueron objeto de pericias. La hipótesis que la Fiscalía tiene sobre la muerte de la mujer de 25 años es que en alguna parte del trayecto que separa la ruta del establecimiento, el acusado la golpeó ferozmente hasta causarle la muerte. Con posterioridad inició una fogata en dicha quinta donde arrojó el cuerpo sin vida de Adriana del Valle Caballero. Cabe señalar que en el lugar nunca se hallaron sus restos, especulándose que el presunto autor decidió ocultarlos. Existe una prueba que complica la situación de El Misionero, una mancha de sangre que se detectó en una de las prendas que vestía en ese momento, la cual luego se comprobó que pertenece a la víctima a través de un estudio de ADN. La infortunada joven y el acusado se conocían por una relación sentimental que habían mantenido y que terminó cuando Adriana del Valle Caballero decidió denunciarlo por violencia de género, aunque según fuentes judiciales, ella misma había desistido de continuar con las correspondientes acciones legales. Finalmente, este miércoles, la Fiscalía y la Defensoría Oficial presentarán las pruebas que utilizarán durante el transcurso del juicio por jurado, cuya fecha aún no está confirmada.